la paz del señor con ustedes estamos en el auditorium de la casa de retiro cristo rey en hilo vasco el salvador invitados por el centro escolar católico san juan pablo segundo y vamos a profundizar el tema la familia en la actualidad y desde esta comunidad de hilo vasco enviamos un saludo para todos los que nos están siguiendo esta es la comunidad de hilo vasco gracias por dar ese testimonio de fe y sobre todo por interesarles el tema de la familia la familia desde siempre ha sido la célula fundamental de la sociedad y la primera iglesia el salmo 128 en la biblia nos dice que de la familia nace se prepara la paz y la prosperidad de un país y en la familia es donde se transmite la fe los valores y sobre todo donde se aprende a amar y a confiar en dios el salmo 128 dice dichoso los que temen al señor y recorren sus caminos del trabajo de tus manos comerás dichoso tú que todo te irá bien tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa tus hijos como brote de olivo en torno a tu mesa con tales bienes será bendecido el hombre que teme al señor te bendiga ya ve desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel este salmo presenta una familia reunida en torno a la mesa donde hay un padre trabajador responsable una madre que es el centro el corazón unos hijos en torno a la mesa creciendo como brote de olivo eso quiere decir fuertes creciendo para poder formar también ellos una familia pero que está pasando con la familia hoy ya no se ven familias reunidas el papa francisco ha escrito una exhortación apostólica que se llama amoris leticia el amor de la familia sobre la familia en el mundo actual y él nos dice en el numeral 50 de este documento que está pasando hoy les leo el número 50 de amoris leticia dice los padres llegan a su casa cansados sin ganas de conversar en muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos crece una gran variedad de oferta de distracción además de la adicción a la televisión eso dificulta la transmisión de la fe de los padres a los hijos las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente aquí nos dice muchas cosas que debemos meditar los padres están como dice que llegan a la casa cansados mire al que está al lado suyo mírenlo más o menos así cansados no me digan nada sin ganas de conversar y dice que todo mundo más bien se meten en la cultura del entretenimiento el papa dice la televisión pero las redes sociales los teléfonos todas las series todos los youtubers todos los influencers todos los tiktok está cada uno viendo eso y no nos vemos nosotros hay estadísticas que nos deben hacer pensar se dice que un niño pongan atención un niño cualquiera sus hijos sus nietos a los ocho años de edad un niño a los ocho años de edad ya pasó más horas viendo una pantalla de celular de ipad de televisión de videojuego ya pasó viendo una pantalla más horas más horas que en las que toda su vida aunque viva ochenta años va a poder ver el rostro de su papá un niño a los ocho años ha visto más una pantalla que a su papá cuando yo leí esa estadística me asuste y cada vez que puedo y mis hijas están con sus computadoras o con su teléfono yo a veces interrumpo y le digo un minuto de papá hola mírenme porque ya no miran el rostro de su padre es más que dice el papa ya se perdió el hábito de comer ya no cada quien en su cuarto cada quien encerrado mi esposa es muy creativa cuando queremos comer en la casa juntos y está llamando a las niñas que vengan mariana zarita belén vengan vamos a comer ya voy o tal vez dice ya comí entonces ella dice espérate desconecta el wifi y salen del cuarto todas ¿qué pasó? ¿qué pasó? les desconecta el wifi ya no hay internet ya no hay ya no pueden estar encerrados es que oiganme vivimos atrapados y no solo los jóvenes hay señoras que se pegan en la telenovela y no miran a nadie solo la televisión y los hombres no se rían que están va a deber no sé que miran pero va a deber en el celular y no nos vemos la cara ¿ya oyó? a los ocho años de edad sus hijos sus nietos han visto más una pantalla que el rostro de su papá ahora no estamos aquí dice el papa me encanta el realismo me gusta el realismo en el número 35 me encanta ser católico por eso porque nosotros no nos quedamos en el lamento en la queja sino pasamos a la acción ¿cuál es el papel de la familia hoy? ¿cómo debemos actuar? dice el papa francisco en el número 35 de amor y leticia es verdad que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales como si con eso pudiéramos cambiar algo tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en presentar razones motivaciones para optar por el matrimonio y la familia de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece que dice el papa no nos quedemos lamentándonos y hablando de lo que está pasando con la familia hoy porque eso no cambia nada ni tampoco regañando imponiendo no se trata de decirle a los hijos a ver los celulares ya nadie va a tener celular nadie va a ver televisión no se trata de imponer se trata de proponer acciones y eso es lo que vamos a hacer hoy dígale al que está al lado suyo bienvenido bienvenida dígale bienvenido hoy vamos a conocer no sólo la situación de la familia sino cuál es la acción cuál es el papel que tenemos que hacer en la familia hoy entrémosle rápido número uno los que están anotando anoten número uno la familia debe crear sentido de pertenencia que es lo que necesitamos sentido de un buen ejemplo que tenemos en la biblia es san lucas capítulo 15 la parábola del hijo pródigo a ver si ustedes recuerdan no se las voy a leer porque todos la sabemos de memoria el hijo menor le dijo a su padre dame mis bienes y se marchó a un país sabe cómo se llama eso ahí se la miento se retiró se fue lejos no sé por qué sobre todo los menores tienen tanta prisa de irse o sea ya me voy de esta casa es que ya no quiero vivir aquí así fue ese hijo pero la pregunta es que lo hizo regresar no sólo el hambre dice que cuando se fue le fue mal porque el aislamiento te lleva a la soledad la soledad te lleva al estrés porque no puedes enfrentar la vida solo pero no fue sólo el hambre el hijo menor dice en la casa de mi padre hay pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y ante ti no merezco llamarme hijo tuyo y el papá lo abrazó lo recibió y y le hizo una a ver si recuerdan quien no quería entrar a la fiesta saben porque no quería entrar porque no tenía sentido de pertenencia esto si se lo voy a leer el versículo 30 dice ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas le has matado el novillo cebado pero el padre le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero conviene celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y ha sido hallado palabra de Dios a ver si notaron como llamó a su hermano el hijo mayor ese hijo tuyo que ha malgastado tus bienes y el papá le abrió el sentido de pertenencia le dice los bienes son tuyos y este no solo es hijo mío es hermano tuyo sentir al otro como parte de mi familia sentido de pertenencia nosotros somos tu familia te queremos para eso se necesita oigan lo que la familia debe hacer en este momento es mostrar un amor incondicional sigo leyéndolo como lo dice el papa me encanta como la iglesia nos instruye sobre todo a los padres de familia en el numeral 170 de amor y leticia dice lo que la familia lo que la acción nuestra lo que debemos hacer en este momento amor y leticia numeral 170 algunos padres sienten que su niño no ha llegado en el mejor momento les hace falta pedirle al señor que los sane y los fortalezca para aceptar plenamente a ese hijo para que puedan esperarlo de corazón es importante que ese niño se sienta esperado los padres deben amar a sus hijos porque son sus hijos no porque sean hermosos o de una u otra manera no porque son sus hijos no porque piensen como yo o encarne mis deseos un hijo es un hijo el amor de los padres es instrumento del amor del padre dios que espera con ternura el nacimiento de todo niño lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente como se llama eso amor incondicional si hoy hay algo que necesitamos en la familia es darnos más abrazos abrace a sus hijos los niños chiquitos quieren abrazar por favor no le diga apartate muy caliente está mucho calor no 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 si cuando va caminando su hijita su hijito quiere ir agarrado de la mano suya no le diga soltame me vas a botar que no podes caminar agárrelo el mayor tiempo que puedan díganle al otro te quiero mucho te quiero mucho y cuando se estén portando mal díganle te quiero mucho te quiero mucho en lugar de decir yo no sé para qué los tuve ustedes beban cálmate es importante que los hijos se sientan amados se sientan bienvenidos que no se sientan estorbo porque si usted los hace sentirse estorbo se van a querer ir pronto bueno algunos hijos se sienten tan cómodos que no se quieren ir nunca verdad pero pero ya trabajaremos eso después los esposos las esposas díganse te quiero mucho te amo abrácense como dice el cantante abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado díganse te amo porque uno de los problemas más grandes que hay en este momento es que hay muchos están deprimidos la última vez que leí una estadística me asusté decía que más de cien mil niños y jóvenes se suicidan cada año si ustedes buscan índice de suicidio en niños y adolescentes busquen en la revista biomédica así pongan en google índice de suicidio de niños y adolescentes revista biomédica ahí hay una estadística y que le va a decir más de cien mil se quitan la vida ¿sabes por qué? porque no se sienten amados porque hay un vacío existencial y eso no se llena comprándoles cosas se llena abrazándolos y como dice el papa no porque piensen como yo no porque sean como a mí me gusta es que los amo porque son mis hijos te amo a veces no hacen lo que yo quiero pero yo siempre los quiero si tus hijos no son como tú quieres que sean amalos como son ellos van a seguir siendo como son aunque no los ames pero si los amas le vas a transmitir a ellos la seguridad de que en su casa están bien porque el vacío emocional lo aprovechan otros los vendedores de droga los vendedores de sexo los vendedores de alcohol se lo llevan para llenar ese vacío que hay en su corazón pero si tú le llenas la familia en este momento necesita crear sentido de pertenencia necesita amar llenar con amor incondicional bueno Jesús Jesús lo enseñó en la casa de Mateo si ustedes recuerdan cuando Jesús llegó a comer a la casa de Mateo todos los vecinos de Mateo los que estaban afuera dijeron como es posible que esté Jesús comiendo con estos pecadores les leo lo que dice San Mateo capítulo 9 versículo 10 al 13 esto es amor incondicional y Jesús lo enseñó en una familia en la casa de Mateo dice Mateo 9 10 13 y sucedió que estando él a la mesa en la casa vinieron muchos publicanos y pecadores que estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos al verlos los fariseos decían a los discípulos y porque come su maestro con publicanos y pecadores mas él al oír lo dijo no necesitan médicos los que están fuertes sino los que están mal vayan pues y aprendan que significa misericordia quiero que no sacrificio porque he venido a llamar no he venido a llamar a justos sino a pecadores palabra de Dios a quienes vino a llamar Jesús a quienes vino a salvar Jesús a quienes vino a amar Jesús dígale al que está al lado suyo Jesús lo ama a usted dígale Jesús lo ama es más oigan ese amor misericordioso de Dios eso quiero que aprendan misericordia nos lo explicó el Papa Francisco en otra carta que se llama misericordia bultus en el año de la misericordia y él nos dice esto maravilloso les leo el número seis de misericordia bultus la misericordia de Dios no es abstracta sino una realidad concreta con la cual revela su amor que es como el de un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo vale decir que realmente es un amor visceral proviene de lo más íntimo como un sentimiento profundo natural hecho de ternura compasión indulgencia perdón eso es misericordia y en el número nueve dice la misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros él se siente responsable desea nuestro bien quiere vernos felices colmados de alegría serenos es sobre esta amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso cristiano como el padre ama a los hijos como él es misericordioso así nosotros estamos llamados a ser misericordiosos los unos por los otros que es la misericordia el amor incondicional Dios te ama quiere tu bien yo te amo y quiero tu bien cuando sus hijos se enojen porque usted les está prohibiendo ir a un lugar no les da permiso dígale mi amor yo te amo quiero tu bien yo te amo nunca castigue para quitarse la cólera no ahora me lo vas a pagar no si usted tiene que sancionar quitar un privilegio dígale mira esto me duele más a mí que a ti no comprarte eso no darte permiso no dejarte hacer lo que quieres hacer me duele pero lo hago porque te amo quiero tu bien Dios quiere verte feliz dígale al que está al lado suyo Dios quiere verte feliz ahora dígale yo quiero verte feliz esto es lo primero que debe hacer la familia sigamos porque son cuatro cosas número dos la familia es la escuela de la inteligencia emocional en este momento la acción de la familia actual es ser una escuela de inteligencia emocional que es la inteligencia emocional la capacidad de manejar tus emociones de entender lo que te está pasando estoy en un pero tranquilo respira maneja tus emociones no tires la puerta no tires los platos no grites no insultes eso como se llama eso inteligencia emocional como se llama cuando una persona grita revienta tira cosas que es lo que le falta inteligencia emocional si manejas bien tus emociones tus reacciones vas a manejar bien tus relaciones el que maneja bien sus emociones maneja bien sus relaciones por favor más inteligencia emocional el papa francisco dice que la familia necesita crecer en esa tolerancia paciencia empatía les leo el numeral 276 de amor y leticia se los leo para ponerlo en práctica aquí dice muchas cosas pero aunque sea una hay que practicar dice la familia es el ámbito de la socialización primaria porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro a escuchar a compartir a soportar a respetar ayudar a convivir la tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo de la sociedad como un hogar es una educación para saber habitar más allá de los límites de la propia casa en el contexto familiar se enseña a recuperar la vecindad el cuidado el saludo allí se rompe el primer cerco del mortal egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros con otros que son dignos de nuestra atención de nuestra amabilidad de nuestro afecto no hay lazo social sin esta primera dimensión cotidiana casi microscópica estar juntos cruzándonos en distintos momentos del día preocupándolos por lo que a todos nos afecta socorriéndonos mutuamente en las pequeñas cosas cotidianas la familia tiene que inventar todos los días nueva forma de promover el reconocimiento mutuo lo que más me quedó de lo que leí es en la familia uno aprende a soportar a escuchar aprende a que más dice que aprende uno en la familia a compartir no es todo solo mío no compartir que más no se los voy a leer otra vez dígalo fuerte hermano a saludar a veces uno entra trompudo me decía una abuela me estoy volviendo invisible hermano porque porque estoy parada en la puerta entran mis hijos salen mis nietos y ninguno me saluda hay que aprender a vivir con otros y si es posible ayudar a otros a tener empatía a ver que es lo que el otro necesita a servirle al otro hay que romper el egoísmo la familia no es para que los demás te sirvan es también para que tú puedas servir y no vengas a rematar a tu casa por los problemas que traes de la calle entra a la casa tirando la puerta que te pasa cállense pero y que te hemos hecho nosotros que en el trabajo tú porque no dejas tu problema en el trabajo es que vengo enojado del mercado y por qué no dejas el enojo allá si nosotros no somos los culpables ¿sabes por qué? porque no tiene ¿qué es lo que le falta? inteligencia emocional todos parecemos un volcán de pólvora con una mecha corta todos solo te dan un pequeño ¡pah! si nos quedamos callados hermano parecemos ollas de presión ¿ha oído las ollas de presión? ¿cómo le hacen cuando ya está? ¿cómo es que le hacen? ¿cómo le hacen? y después ¿qué pasa? ¡plah! explota tenga cuidado no reviente no tire cosas no insulte no amenace no pelee la familia tiene que ayudar a tener ¿cómo le dije que se llama eso? inteligencia emocional número tres ¿cuál es el actuar de la familia hoy? necesita valorar al otro necesita valorar al otro para que el otro se sienta bien bienvenido acogido valorado el papa el papa se lo dice a los esposos pero esto es también para los padres de familia les leo el numeral 113 de amor y leticia que es lo que la familia en el mundo actual en este momento debe hacer el actuar de la familia la acción de la familia debes decirle al otro que importante eres oigan como lo dice el papa numeral 103 amor y leticia los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores en todo caso guardan silencio para no dañar su imagen pero no es solo un gesto externo sino que brota de una actitud interna tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro sino la capacidad de mirar que esas cosas esas debilidades y errores se ponen en un contexto recuerda que esos defectos solo son una parte no la totalidad del otro un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de la relación entonces se puede aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de luces y sombras a ver repitan todos tenemos luces y sombras el otro no es solo eso que a mí me molesta el otro es mucho más que eso por esa razón no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo me ama como es como puede con sus límites pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso el amor convive con la imperfección la disculpa y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado repitan conmigo el amor convive con la imperfección que somos todos luces y sombra pero si usted solo se queda viendo la sombra si usted solo se queda diciéndole al otro mira esto no lo has hecho bien y todo lo que ha hecho bien tal vez hay algo que le molesta pero piense inmediatamente en otras cosas buenas que tiene esa persona en la familia hay que hablar de las capacidades que tiene el otro de las cualidades de lo bueno que eres fomentar autoestima porque usted no quiere tener un esposo deprimido un esposo que no le ayude tengan cuidado las mujeres cuando le dicen al esposo mira me pasas comprando en el mercado unos aguacates o unos huevos o me compras y viene el hombre con los aguacates y la señora y esto te dieron vos no sabes comprar mejor no te voy a mandar el hombre dice ya no me pida favores si vos sabes que yo no sirvo para hacer eso a usted le va a tocar hacer todos los mandados mejor dígale oye que bien gracias la próxima vez comprar los menos aguados o pero dígale gracias te acordaste de comprarlos oigan la mamá las abuelas cuando están cocinando cuando están trabajando y le dicen a su nieta a su hija mira haceme esto pelame esto picame esto batime esos huevos lo que la ponga a hacer y la niña esté ahí ay que tu vida no has terminado uno de nada sirve pedir si no pueden apartate lo voy a hacer yo la niña se va a agarrar su teléfono y a ver su ipad porque porque usted no la deja crecer no le dice muy bien hija un poquito más rápido mira un poquito más rápido no que ay bueno no haga sentir inútil al otro hágalo sentir que puede ¿por qué? porque lo va a tener en la casa imagínese que usted le pide a su hija que haga le voy a contar una anécdota la primera vez que mi mamá me pidió a mí que lavara el arroz y me dijo mira anda lavame este arroz yo le eché rinzo al arroz pues yo no sabía cómo se lavaba le eché rinzo a veces los jóvenes no saben pero si usted le dice no servís para nada sos inútil ya no va a poder ayudarle más se dice mira esto no se hace así se hace de esta manera en lugar de decirle al otro que lo hizo mal dígale cómo es que se hace bien eso se llama autoestima valorar al otro hacerle sentir al otro tú puedes tú puedes adelante cuando tienes un problema y tu esposa te dice mira a mí me parece que lo que deberías no me digas nada vos no sabes nada la señora ya no te va a dar ideas cuando tus papás te quieren aconsejar no me digas nada escúchalos porque eso te va a ayudar en la familia debemos valorar valora el esfuerzo de tu abuelita de tu mamá de tus hijos ¿por qué? porque si no lo haces tu abuela en esa casa se va a sentir estorbo si ella dice permítame voy a limpiar no abuela usted ya no puede limpiar aparte déjala que limpie valora lo que hace el otro y acostúmbrese a decirle gracias dígale al que está al lado suyo gracias por estar aquí dígale gracias por estar aquí gracias por haber venido no ustedes no lo no lo saben pero la presencia de ustedes el apoyo de ustedes está ayudando a los que han organizado esta reunión cuando termina la reunión a mí me encanta que cuando me invitan y termina la reunión los que han organizado se queden contando el dinero de lo que vendieron de las entradas y digan pagué ya esto ya está ya dimos esto nos quedó tanto y solo dicen volvámoslo a invitar pero si solo quedan deudas ellos dicen ya no volvamos a hacer nada si ustedes no vienen si ustedes no colaboran si ustedes no compran lo que cocinan no ayudan la gente siente que su esfuerzo es inútil pero si ustedes dicen gracias estuvimos contentos gracias y compran algo de lo que ellos han hecho ustedes los hacen sentir a ellos bien así es en la casa cualquier favor que te hagan gracias mamá por favor jóvenes que me están oyendo no es de sentarse a la mesa mi comida y solo eso me van a dar otra vez pollo me van a salir plumas ya le he dicho que no me gusta así se dice gracias así valoras el esfuerzo del que cocinó por favor jóvenes cómanse todo lo que les dan aunque no les guste porque porque eso hace sentir bien al otro número 4 la familia el actuar de la familia en este momento es ser una escuela de reconciliación hay que aprender a perdonarse a pedir perdón Jesús lo enseñó de esta manera y dijo oigan San Lucas capítulo 17 San Lucas 17 3 y 4 anden con cuidado si tu hermano peca repréndelo y si se arrepiente perdónalo si peca contra ti siete veces al día y siete veces se vuelve a decirte me arrepiento lo perdonarás palabra de Dios hay que aprender a reconciliarse dice Jesús que a veces nos ofendemos cuantas veces al día dice siete oiga que tremendo eh siete veces al día tenemos problemas en la familia rocen nos enojamos pero que hay que hacer reconciliarse el que ha ofendido debe tener la altura de pedir perdón el Papa Francisco dice estas palabras tan hermosas en el numeral 133 de amor y leticia aprendan esto y pongámoslo en práctica cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón en esa familia hay paz y hay alegría no seamos mezquinos en el uso de estas palabras seamos generosos para repetirla día a día porque algunos silencios pesan a veces incluso en los hijos entre los hermanos entre los esposos entre los padres en cambio las palabras adecuadas dichas en el momento justo protegen y alimentan el amor de día tras día si has hecho algo que ofendió a alguien que dice Jesús pide perdón que dice el papa dile perdóname perdóname eso va a traer paz va a traer sanación pero también también hay que aprender a perdonar a perdonar porque si tu hermano te pide perdón que dice perdónalo perdónalo y nosotros debemos aprender también a perdonar al otro le voy a leer otro pedacito de esta carta el papa francisco en amor y leticia en el numeral 106 dice cuando hemos sido ofendidos o desilusionados el perdón es posible y deseable nadie dice que sea fácil la verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio exigen efecto una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión a la tolerancia al perdón a la reconciliación ninguna familia ignora que el egoísmo el desacuerdo y las tensiones los conflictos atacan con violencia y a veces lleren mortalmente a la propia comunión de aquí las múltiples y variadas formas de división familiar hay que aprender a perdonar te perdono si alguien te dice me arrepiento mira perdóname hice mal el otro tiene que decir está bien hijo te perdono está bien esposa te perdono está bien esposo te perdono para que haya reconciliación porque si no pides perdón y no perdonas ahí lo que va a haber es un pleito pero si queremos vivir en paz hay que aprender a pedir perdón y a perdonar que les cuesta más a ustedes pedir perdón o perdonar a ver piensen bien lo que estoy diciendo que les cuesta más cuando en la familia ustedes se dan cuenta que hicieron algo que no está bien les cuesta pedir perdón o cuando alguien le dice perdoname te ofendí les cuesta perdonar a ver solo por levantada de mano quien siente que lo que más le cuesta es pedir perdón levanten la mano los que dicen a mi lo que más me cuesta es pedir perdón bueno bajen la mano ahora levanten la mano los que dicen a mi lo que más me cuesta es perdonar y los demás ni piden perdón ni perdonan espérese vamos otra vez otra vez ah puede ser que en su familia nunca hayan problemas dice Jesús que en las familias hasta siete veces al día pueden haber problemas levanten la mano a los que les cuesta más decir me arrepiento perdóname me equivoqué a ver a quienes les cuesta más pedir perdón levanten la mano ya son más los que se animan bajen la mano y a quien le cuesta más decir te perdono sigamos adelante ya hay menos así es ¿saben que así es? ¿saben por qué hay problemas en la familia? porque somos muy orgullosos porque no somos capaces de reconocer me equivoqué perdóname a los católicos no debería acostarnos levanten la mano los que van a misa entonces se sabe en la oración digan conmigo yo pecador reconozco delante de Dios y de ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor o sea a nosotros nos han enseñado así reconozco que me equivoqué y les pido que oren por mi porque todo lo que ha pasado ha sido como dice por mi culpa por mi culpa por mi gran pero a muchos le gustaría tener a su familia en la banca de la iglesia para decirle a la esposa por tu culpa a los hijos por tu culpa y a la suegra por su grandísima culpa por eso no vivimos por eso no vivimos en paz porque no somos capaces de reconocer que muchas cosas que andan mal es como dice por mi culpa por mi culpa por mi gran nosotros queremos que cambien los demás pero no queremos cambiar nosotros repitan cuando yo cambio cuando yo cambio las cosas cambian yo quiero ser el cambio que quiero ver si en tu familia quieres ver más alegría tú vas a ser más alegre si quieres que haya más paz tú vas a buscar la paz si quieres que haya más colaboración tú vas a colaborar más claro tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos ayude pongámonos de pie y pidámosle al Señor que bendiga a nuestras familias Padre gracias por habernos creado por amor capaces de amar y de ser amados manténnos siempre unidos amándonos perdonándonos valorándonos ayudándonos y sobre todo amándonos haciendo sentir al otro que importante son para nosotros ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo ponga la mano en el hombro dígale gracias Señor por esta persona que has puesto a mi lado bendícela ayúdala proveela protégela sánala acompáñala y realiza en esa persona el milagro que sabes que está necesitando y tú que eres dueño de la paz ayúdanos a vivir en paz Señor tú que eres dueño de la paz ayúdanos a vivir en paz ahora dele un abrazo de paz abrácele no tenga miedo no la va a contagiar es que hemos estado mucho tiempo solo de lejos así con la mano no 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 abrácele abrácele y démosle un aplauso al Señor que quiere que nuestras familias sean el cambio en el mundo actual amén sospechar no 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 lo rápido Gracias por ver el video.